Vamos Javier, vamos Javier, jugados A pequeñuelos Chícate, chícate Vamos Javier, vamos Javier Pasa Javier Muy bien Javier, sigue, sigue pasando Javier Vamos Javier, vamos Javier Vamos Javier, vamos Javier Gustavo, saca cadera Estos son 4 o no? Estos son 4 o no? Vamos Javier Vamos Javier Vamos Javier Vamos Javier Flaco 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 Sácate el pendón y trágelo para acá Saca el pendón y trágelo para acá Vamos Javier, fíjate Aquí vamos a empezar a... Aquí Cuando ganemos todos pues vamos a empezar con el pendón Somos la mejor aca en Rueda, Gustavo Espérate, vamos Rueda, Gustavo Rueda, Gustavo Espíritu Cabo Va dar una pala, Thanks ¡Vamos, Gustavo, vamos Javier! ¡Vamos Kup! �í AFM ¿Qué es eso? ¿Cómo no escribí la cámara? ¿Trá la margarita? ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! Mucho obrigado a la galera, mucho obrigado a mi familia, a todos Mucho obrigado a Panchito ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, pequeñuelos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, cabros! ¡Vamos! ¡Muy bien, Javier! ¡Muy bien los dos! ¡Vamos! Mete un brazo, Javier Lájate ese brazo, Javier ¡Ahí está! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Ahora sí, Javier! ¡Respira! ¡Respira! ¡Vamos, vamos! Vamos, el último Quedan dos minutos Vamos, Gustavo, tenés que quedar todo Vamos, Gustavo Vamos, vamos, Coab Vamos, Coab Vamos, Gustavo Un minuto, un minuto Gana, Gustavo, gana, Gustavo Vamos, Gustavo Gustavo, no tenés que dejar todo, tenés que dejar todo Gustavo, deja todo, es solo un minuto, solo un minuto Gustavo, es tu último minuto, no tenés que dejar todo Gustavo, lucha hasta el final Hasta el final, Gustavo, eres de la Coab Hasta el final Gustavo, un minuto, el último, el último Hasta el final, Gustavo, eres de la Coab, vamos Un minuto, un minuto, niños, un minuto ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos, Pequeñuelo! ¡El baile, Pequeñuelo! ¡Eso! ¡Viene equipo! ¡Viene equipo! ¡Cobá! ¡Grande, la Copa! Está bien, no está bien. Está bien, no está bien. Bien, Gustavo. ¿En los dos? ¿Está mi bolsa de Choeirol por ahí? Bien. ¿Mi bolsa de Choeirol? ¿Junior está el bolsa de Choeirol por ahí? ¡Bien, bien, 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 Cobá! ¿La bolsa de Choeirol por ahí? Abajo la margarita. Gracias.